Siéntala Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha conseguido Yo no odio detenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy Por eso quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No te sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Y a donde Paga el hielo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo No te juro y te prometo